Un amo que sería la última vez que lo haré No tengo nada que perder ni hacer Porque mis malos hábitos me llevan lejos de aquí Y que esa piel de control de lo que puedo decir Buscando escaparme pero no puedo salir No tengo nada que decir Mis malos hábitos me llevan hacia ti Mis malos hábitos me llevan